Música Temprano buscaré tu rostro Hasta encontrarme en tu presencia Deseo contemplar tu gloria Y rendirme por completo a tus pies Escucha mi oración, te ruego Hoy mi corazón tiene la Mi alma está sedienta y clama Por un encuentro cara a cara con mi Rey Y no me apartaré jamás Con tus alas Dios tú me rodearás Abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición Mi Dios abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición Mi Dios abrazo tu presencia Escucha mi oración, te ruego Hoy mi corazón tiene la Mi alma está sedienta y clama Por un encuentro cara a cara con mi Rey Y no me apartaré Y no me apartaré Y no me apartaré jamás Con tus alas Dios tú me rodearás Abrazo tu presencia y no la soltaré Abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición Mi Dios abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu presencia y no la soltaré Mi Dios Te adoro Te lo decimos en ti Te exalto Solo a ti Solo a ti Amado 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 Redentor Yo te adoro Yo te exalto Solo a ti Amado Redentor Abrazo tu presencia y no la soltaré Y no la soltaré hasta tener tu bendición Mi Dios Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición Mi Dios abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición Mi Dios Mi Dios Te adoro Te adoro Te exalto Solo a ti Solo a ti Amado Redentor Amado 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 Gracias.